La Categoria Profesional de Bombero Forestal La Categoria Profesional de Bombero Forestal Artículo 24 Correos está obligado a repartir cada día la correspondencia, de lunes a viernes. Correos incumple ley. Yo llevo por lo menos dos semanas que no he visto el cartero por allí, regular. Veo que entran cada dos o tres días o cuatro días. La empresa, en vez de sentarse a negociar, lo que ha optado fue por empezar a tomar represalias contra el grupo de operadores. Yo fui la primera persona despedida y detrás mi han despedido siete personas más. La Categoria Profesional de Bombero Forestal Avui no se ha fet justícia. Tenim clar que nosaltres no hem fet cap delicte. Insistim en que vam fer un acte simbòlic a la bossa de Barcelona per denunciar l'especulació dels mercats, per denunciar l'augment de l'atur, per denunciar les reformes laborals. Mentre els aturats puyen la banca a rep diners públics, mantenim que va ser una performa, va ser un acte simbòlic. I el que avui aquí es discutia era la possibilitat que demà la Laura i jo poguéssim estar en presó. Estamos hablando de la huelga general del 29 de marzo del 2012. Yo estaba en mi empresa, soy conductor de autobuses, soy delegado de CGT y allí estuvimos de piquete toda la mañana. Luego cuando volví a Paracasa me encontré con el piquete social del barrio y cómo lo estaba reprimiendo la Guardia Urbana. En concreto vi como a un compañero que en aquel momento no conocía de nada, el Rouget, y la Guardia Urbana lo tenía en el suelo, le estaba poniendo las esposas en la espalda y junto a otros vecinos nos dirigimos a la Guardia Urbana para increparlos realmente por lo que estaban haciendo aquel día. ¿De qué se nos imputa? Pues de participar, de organizar y de promover protestas que se dan durante prácticamente todo un curso académico y que culminan con una cosa tradicional en las universidades y en el mundo estudiantil en general que es una protesta que conlleva la ocupación del rectorado. Yo soy de CGT pero preferí quedarme en aquel momento en el barrio y apoyar lo que era la huelga social y de consumo. Nos limitamos a informar un poco del porqué de la huelga. El caso de Espel consiste en una empresa que en el año 2004 pretendía hacer un ERE en el cual despedía a 89 trabajadores. Estábamos el compañero Soler y yo como asesores del comité de empresa en contra de dicho ERE. Cuando habíamos acabado de informar a la asamblea, tanto el compañero Soler como yo nos dirigíamos a nuestro domicilio, habíamos cogido los automóviles, regresábamos por la misma calle en el que habíamos dejado a la asamblea, los trabajadores estaban en la portería haciendo un poco de guardia para evitar que desmontaran las instalaciones, las máquinas y demás. Cuando observamos que había alrededor de 10 o 12 guardias civiles que estaban aporreando a los trabajadores que estaban en la puerta de tal. Yo me bajé del coche y en ese momento pregunté qué es lo que ocurría y se me abalanzaron cuatro guardias civiles, se liaron a darme porrazos con la porra pero de punta en los hígados, me levantaron en alzas. El día de vaga general va haver un piquet informatiu en el districte de Nou Barres en el cual yo he visto. El que vam fer va ser simplement anar pel carrer cridant vaga general com es fa totes les vagues. No va haver cap disturbi ni res dels Mossos d'Esquadra, inclús la Guàrdia Urbana ens anava tallant al carrer per on anàvem passant. A les 12 tranquil·lament me'n vaig anar cap a casa i llavors a la cantonada de casa que ja anava cap a entrar cap al meu domicili van sortir d'un cotxe dos Mossos d'Esquadra de Paisà de la Brigada d'Informació, em van identificar. A continuació em van portar a comissaria, vaig passar 48 hores a la comissaria de les Corts i el motiu pel qual vaig passar dos dies a comissaria va ser que volien que de forma expressa jo anés a declarar davant de la jutgessa d'instrucció del cas 4F perquè van trigar més hores de les legalment establertes per avisar l'advocat i per tant, tot i que jo vaig dir l'advocat des del minut zero, van trigar més hores de les normals. Evidentment queda clar que del muntatge inicial que n'hi havia en el qual ens acusaven de no sé quantes coses no s'aguantava per cap lloc i la mostra està que avui s'ha quedat la Fiscalia sola. I que ha sigut la Fiscalia, la mateixa Fiscalia que altres persones no les jutgen o les allarguen que nosaltres hem insistit que hem tingut que pagar en tres anys pendentes 23, 24 dies de presó de la Laura, que no ho hem d'oblidar, que ella ho ha pagat de sobras i a partir d'aquí, doncs bé, demà anirem a treballar i demà continuar amb la nostra lluita. Actualment estem pendent de juici, ens estan pedint, al Rugell estan pedint 6 anys de cárcel i a mi me estan pedint 2 anys de cárcel. Hemos sido absueltos, però en principi no teníem una petició de 5 anys i mig de cárcel. Durant el procés, que ha durat 3 anys largo, el Ayuntament de Barcelona, con el calvi de gobierno, retiró su acusació, entonces esta pena se vio reducida a 3 anys i mig, con la qual nos presentávamos a juicio el pasat lunes, dia 5, i fuimos absueltos. Para mí, 4 años y medio, para Soler, 3 años, para el Juan, 3 años, para la Vanessa, 3 años, y para la Sara, 3 años, la otra compañera no me acuerdo cómo se llama. Decir que los que hemos sido imputados hemos sido precisamente porque fuimos lo que denunciamos las agresiones. Nadie más fue imputado. A part dels 4 anys que em demana la Fiscalia i els 7.700 euros, em demana la Fiscalia la presó per aquest període, la Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria d'Interior, també ens demana, tant al Francisco com a mi, una petició de 3 anys i 9 mesos de presó. Creo que se han fabricado muchos casos contra CGT y otras organizaciones, porque estamos demostrando que estamos dispuestos a salir a la calle y que no hay miedo, que se ha perdido el miedo. Nuestra organización, CGT, en esta ciudad y en este país, está, yo creo, a la delantera de la lucha social y laboral. La criminalización que estamos padeciendo la CGT y otras organizaciones de la izquierda revolucionaria pretende, yo creo, tres cosas. Lo primero, sembrar el desánimo entre nuestra gente. Un desánimo que desactive a las personas militantes. Segunda, aislarnos. Aislarnos del resto de la sociedad que no padece directamente esas formas de represión y que les lleven a pensar que son unos bichos raros y mejor yo con esa gente no me mezclo. Y en tercer lugar, obligarnos a llevar una dinámica a la contra. En vez de hacer un sindicalismo para cambiar nuestra realidad en el centro de trabajo y para cambiar la sociedad, obligarnos a tener que estar haciendo campañas antirepresivas para evitar ir a la cárcel o pagar multas astronómicas. Yo creo que la gente ha perdido un poco el miedo a salir a la calle. La CGT se está mostrando como una organización digna, creíble, sincera. Está apoyando las luchas en la calle, está apoyando las luchas antirepresivas, está jugando un papel muy importante en las empresas, está haciendo un papel valiente, sincero, ya como lo decir. Y creo que hoy por hoy es lo que la gente necesita. Se nos persigue porque evidentemente nuestra organización es una organización de lucha reivindicativa, que no se somete a ningún poder ni político ni económico y mucho menos judicial, y sobre todo que es nuestra organización, el Baix Penedés tiene la marca de lucha, no la tiene comisiones y la tiene UGT. Entonces, cuando hay un problema en alguna empresa, normalmente los trabajadores acuden a nuestra organización. El que intentan es que, intentant anar contra los cabos visibles en las luchas sociales, atemoría la resta de compañeros y compañeras del barrio, del distrito y de las organizaciones donde tenemos que decir, si con este le demanen cuatro años, visita la resta, que aneux con él, porque hoy es él y demá puede ser cualquiera de vosotros que también esté lluitando. Por tanto, evidentemente, y obviamente, la única idea que tienen es sembrar la por entre los movimientos sociales y sindicales a nivel del territorio, pues una mica para eso, para ir en contra y dejarnos la por al cos, cosa que no aconsegueixen porque seguimos lluitando y seguimos participando en manifestaciones, si allá donde sea. Es verdad que estamos contentas, que salimos con una sentencia. No obstante, Eva, yo y toda la organización queremos tomárnoslo como que estamos en la calle, por lo tanto, seguimos en la lucha, vamos a poder seguir estando dando apoyo al resto de compañeros y compañeras que están todavía prendiendo el secundio, porque en Cuba no les íbamos a permitir que apartaran a Eva y a mí de la lucha, que es para lo que estamos aquí, con todos vosotros y vosotras. Con el trabajo colectivo, con la solidaridad, con el apoyo mutuo y con la convicción de que no serás una lucha política, que lo que estamos badeciendo radica de una situación de explotación y de opresión que vamos a cambiar y el convencimiento de que acabaremos ganando, claro. No estamos contentas, pero seguimos ahí, hoy y mañana. Así que, arriba las que luchan, viva la clase obrera y viva la CKTV! Primero, el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal, para así poder acceder a las enfermedades profesionales y a los coincidentes reductores de la edad de jubilación, para que el día de mañana tengamos que ir con 67 años a pagar incendios en medio del bosque. Fuimos siete delegados los que nos opusimos a firmar esa congelación salarial. Ante este nuevo conflicto que surge en la empresa, los delegados fuimos perseguidos con represalias y muchos de ellos fueron sancionados e incluso despedidos. Artículo 24. Correos está obligado a repartir cada día la correspondencia, de lunes a viernes. Correos incumple ley. Yo llevo por lo menos dos semanas que no he visto el cartero por allí. Regular. Veo que entran cada dos o tres días o cuatro días. La empresa, en vez de sentarse a negociar, lo que optó fue por empezar a tomar represalias contra el grupo de operadores. Yo fui la primera persona despedida y detrás mía han despedido siete personas más. Llevamos como año y medio con nuestras reivindicaciones, por lo menos. 84 días de huelga, creo, desde el 27 de julio. Las BRI, bueno, pues el nombre lo dice, Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales y simplemente trabaja de apoyo para las comunidades autónomas. Cuando se declara un nivel 2 de incendio, pues ya los medios efectivos de la propia comunidad autónoma tiran de los medios nuestros, al igual que ahora activan a la UME y demás. Entonces, nada, nos desplazamos en helicópteros, tenemos dos por base y vamos a las zonas más conflictivas y, bueno, ahí nos suelen colocar a trabajar. Bajamos bastante gente, bueno, al ser dos helicópteros y demás, y bueno. Ellos se van a cargar agua y nosotros nos dejan trabajando en la línea de fuego, digamos que el 80% de las veces. Otras veces hacemos ataque indirecto, que es trabajar, digamos, más afuera, a más metros, esperando a que venga el fuego y cuando llegue el fuego que no pueda pasar la línea que hemos hecho, ¿no? Básicamente eso. La temporada de campaña de extinción de incendios siempre son cuatro meses y luego el resto de año hacemos prevención. Y entonces, en función de la voluntad política y en función de quién gobierne y en función de según se alineen los astros, pues podemos trabajar nueve meses, diez meses, once meses o pleno empleo. Trabajar en invierno hace que el verano encontremos los montes más limpios y nuestro trabajo sea más sencillo, ¿no? Trabajamos para nosotros mismos, realmente, en invierno, para facilitarnos el trabajo del verano. Antiguamente, o hace un tiempo, los núcleos rurales estaban, pues, poblados. Ahora la gente ha emigrado, entonces eso es una consecuencia directa de que el monte está sin cuidar. La gente antes iba al monte a hacer leña, entonces ya iba cortando, el ganado iba trabajando, iba dejando las zonas de pasto, pues, ya cortadas. Entonces, eso lo que hace es quitar carga de combustible y lo que hace es que intervengan este tipo de brigadas, que hagan este mantenimiento, porque el monte, pues, cada vez está más abandonado y se utiliza más de hobby, de fin de semana, etc. Somos fijos discontinuos, los que somos fijos discontinuos, porque otros, pues, son eventuales y otros son interinos. Entonces, nosotros dentro de la empresa pública Traxa tenemos un anexo, cuando se creó el nuevo convenio, pues, a nosotros nos metieron con Traxa y nos hicieron un anexo, un anexo brief, porque la empresa Traxa se dedica a construcción y a otras cosas, pero no se dedicaba a extinción de incendios forestales, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, pues, para poderlo hacer así, nosotros estamos en ese anexo y dentro de ese anexo estamos discriminados, solamente con el resto de empleados de Traxa. Nosotros no somos plantilla de Traxa, cuando se acaba el encargo del ministerio, nosotros nos echan a la calle, todos los años nos echan al paro, o sea, que somos fijos discontinuos en el mejor de los casos. Primero, el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal, la 5932, que existe en el CNO, en el Catálogo Nacional de Ocupaciones, y no se nos reconoce. Nosotros estamos en un convenio con una categoría prácticamente de la construcción y queremos que se nos reconozca esta categoría para así poder acceder a las enfermedades profesionales y a los coeficientes reductores de la edad de jubilación, para que el día de mañana tengamos que ir con 67 años a apagar incendios en medio del bosque. Pedimos, sobre todo, una segunda actividad para cuando las personas, porque tenemos que pasar unas pruebas físicas todos los años y, entonces, si tú no las pasas, pues vas a una excedencia forzosa, no tenemos otra opción y, después de haber estado, hay gente que ya lleva 20 años trabajando en la BRIF. Tienen 23 años las BRIF, desde que se crearon, pues hay gente que lleva desde que se empezó, ¿no? Y, entonces, hay gente que ya tiene una edad y no es igual trabajar en un incendio, es una cosa bastante dura, ¿no? Una mejora de condiciones laborales, pues que incluirían los pluses de peligrosidad, toxicidad. De turnicidad, de un montón de cosas, porque a nosotros nos llevan, nos cogen en un helicóptero, nos sueltan en medio de donde sea, te dicen, estás en Valencia, y te bajas en Valencia, apagas un incendio en Valencia, duermes en Valencia. Claro, también viene el tema de la jubilación al ser bombero, la segunda actividad y, evidentemente, el dinero. El dinero también es importante, es lo último, pero es importante, o sea, nos pagan... Una nómina de un mes normal, sin... de extinción, pues no llegas a los mil euros. ¡Viva el Cález! 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 ¡Aquí están! ¡Eso es el sol! Ahí hay un canto muy claro que dice que lo nuestro no es por dinero, que es por vocación. Entonces, pues bueno, la realidad es que nos gusta el monte y al final, cuando pillas experiencia y te dedicas a esto y estás formado, realmente el fuego lo controlas o lo semicontrolas. Entonces, vas a esas zonas virulentas, pero al final nosotros personalmente no hemos tenido muchas víctimas, que siempre hay víctimas, no significa que haya un riesgo, asume riesgos y bueno, es lamentable que se nos pague como no se nos pague y sobre todo que no se nos reconozca ciertas enfermedades profesionales. Ha sido el trabajo de mi vida, de hecho es el trabajo de mi vida y me encanta, me encanta, me encanta. Tanto verano como invierno, vamos. Nos ha tocado luchar a nosotros lo que quizá disfrutemos o les toque disfrutar a la gente que venga detrás. Los bomberos de ciudad, de Interfaz, tienen 500 años de historia a sus espaldas y tienen un reconocimiento social y público que desgraciadamente nosotros ahora no disponemos. Este verano se ha hecho un gran trabajo, no sé si conseguiremos algo ahí hoy o no, pero desde luego hemos hecho un gran trabajo de unión de todas las bases, de dar a conocer el dispositivo a toda la sociedad y esperamos que eso sirva para en un futuro poder tener unas condiciones no iguales porque no es lo que pedimos, pero sí dignas como para poder vivir de esto y jubilarnos haciendo esto que es lo que queremos. Bueno, los ánimos están, imagínate, una huelga, ¿no? La verdad que es la primera vez que lo han hecho, no sabíamos cómo nos venía esto, nos venía un poquito largo porque no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Lo que pasa es que había que responder. Y bueno, a ese nivel estamos muy contentos, a ese nivel. Evidentemente, en la parte económica hay gente que no puede mantener esto, ¿no? Pero bueno, tenemos fondos de resistencia y siempre palpaditas en la espalda la gente que nos siga, que no tienen que decaer los ánimos, ¿no? Tanto el ministerio como la empresa, la respuesta que tenía antes de la huelga ha sido ignorarnos completamente. Nos pusieron unos servicios mínimos de aproximadamente un 75% y para ellos, evidentemente, la huelga era muy cómoda, ¿no? Porque seguíamos dando el servicio. Es más, nosotros, para mostrar nuestro compromiso con el medioambiente, incluso cuando surgían incendios, a mayores, para que no se nos pueda considerar que dejábamos abandonar el monte, pues hemos ido incluso de voluntarios. Y la verdad es que fue un gran acierto porque la gente nos ha mostrado mucho apoyo con esto, ¿no? Es decir, como que no queremos trabajar, sino han visto todo lo contrario. No es cuestión de la huelga más que de intentar hacer llegar a la gente nuestras reivindicaciones, de no visibles. Tuvimos casi un 75% de servicios mínimos, la gente prácticamente se le negó el derecho a la huelga y es algo que tendremos que llevar a los tribunales, como ya hicimos en su día, y el juez nos dio la razón. Pero, desgraciadamente, a esta empresa y al ministerio le da todo igual, lo han vuelto a hacer este año y, bueno, no sé si el juez nos volverá a dar la razón o no, pero es una pena que tengamos que volver a pagar los platos rotos que ya pagamos el año pasado con el tema de los servicios mínimos. Yo creo que es voluntad política y voluntad de personas que están muy acomodadas, que están en sus despachos, muy bien sentados, con el aire acondicionado, no pasan una sola pena, llevan todo el verano, llevamos todo el verano de huelga. La gente se ha ido de vacaciones igual, los que trabajan aquí y los que trabajan en Traxa, y es que ni siquiera nos han preguntado. Esta reunión, pues no lo sé, si es con la actitud que ha tenido la ministra hasta ahora, pues poca cosa. Realmente esperemos que, por lo menos, explicarle las cosas que nos ha comunicado en ocasiones, que no las hemos encontrado, cuando hemos ido a actos públicos, para hacerle llegar nuestras reivindicaciones, porque de otras maneras, con escritos y demás, ni siquiera nos han contestado, y las contestaciones públicas han sido un poco absurdas. Tú tienes un conflicto con unos trabajadores que dependen de ti, pues por lo menos intéresate, ¿no?, por ver lo que pasa con esta gente, pero lo único que hemos recibido por su parte son malas palabras, mentiras y desdenes, ¿no?, porque cada vez que habla, no sé, pues parece que como que le caemos mal, pues yo no le hemos hecho nada, ¿no?, ¿en quién no me lo explico? Fuimos siete delegados los que nos opusimos a firmar esa congelación salarial. Ante este nuevo conflicto que surge en la empresa, los delegados fuimos perseguidos con represalias y muchos de ellos fueron sancionados e incluso despedidos. Artículo 24. Correos está obligado a repartir cada día la correspondencia, de lunes a viernes. Correos incumple ley. Yo llevo por lo menos dos semanas que no he visto el cartero por allí. Regular. Veo que entran cada dos o tres días o cuatro días. La empresa, en vez de sentarse a negociar, lo que ha optado fue por empezar a tomar represalias contra el grupo de operadores. Yo fui la primera persona despedida y detrás mía han despedido siete personas más. Markel Teleservicios es una empresa dedicada al telemarketing, a distintos servicios como la atención al cliente, gestión de cobros. El conflicto fundamental viene con la segunda congelación salarial que nos hacen a los trabajadores para los años 2013 y 2014. Los trabajadores de la empresa ya veníamos padeciendo una congelación desde el año 2009. Fuimos siete delegados los que nos opusimos a firmar esa congelación salarial. Ante este nuevo conflicto que surge en la empresa, los delegados fuimos perseguidos con represalias y muchos de ellos fueron sancionados e incluso despedidos. Hasta que finalmente, dado que no pudimos soportar aquellas represalias, decidimos finalmente firmar esa congelación salarial. Nuevamente llegan las elecciones con fecha del 30 de julio del 2014 y salimos como mayoría absoluta cinco delegados de CGT. Se nos presentó un convenio del sector que los delegados de CGT rechazamos por ser inferior a las condiciones del actual. Un convenio de empresa inferior al sector y Consellería lo archivó. Desde este momento, lo que hicimos desde CGT fue recurrir a poner una demanda por conflicto colectivo porque nos estaban aplicando el sueldo que supuestamente es del convenio de la empresa que no habíamos firmado. Entonces interpusimos esta demanda y a partir de entonces fue cuando la empresa ya endureció los ataques hacia el sindicato. Nos vemos en la obligación de denunciar toda esta situación que vivíamos en la empresa y comenzamos a concentrarnos en la puerta de Martel, de las diferentes plataformas de Valencia, los compañeros de CGT, para hacer visible la problemática que teníamos. Eso no gusta nada a la empresa y algunos trabajadores emiten una serie de viñetas difamándonos. Mientras todo esto sucede, se tiene que llevar a cabo la conciliación de la demanda que habíamos interpuesto por conflicto colectivo que evidentemente termina sin evidencia. Pues bien, ese mismo día, una de nuestras compañeras más reivindicativas y que más está trabajando por esta causa se le hace entrega de un pliego de sanción indicándole que algunos trabajadores habían dicho que hacía un uso ilegítimo de las horas y en los dos días se la despide. En el momento en que despiden a nuestra compañera, pues nos manifestamos para que la reincorporen. A principios del mes de julio nos llega una carta al comité indicando que va a promover una revocación de los miembros del comité. Esta revocación la promueven tres personas, trabajadoras, y nosotros nos reunimos al pleno del comité, determinamos una mesa para la revocación, llevamos a cabo todas las cosas que se tenían que hacer y el día 17 de julio se lleva a cabo esa revocación. Hay mucha crispación, se lleva a cabo en la empresa, entramos a las 11 de la mañana y salimos de allí a la 1 de la noche. El resultado en nuestra mesa fue del no. Nuestros compañeros nos apoyaron porque saben cómo funciona la empresa y ya son muchos años y han vivido esas congelaciones salariales. Por lo tanto salió el no. No obstante, al día siguiente, esto fue un viernes, el lunes la empresa nos hizo llegar una carta diciendo que ya estábamos revocados y que no contáramos ni con horas ni que ya no éramos considerados representantes sindicales. Ya pasado el mes de agosto, en septiembre, Consellería resolvió la revocación indicando que nuestro resultado era el válido y que Consellería nos mantenía como delegados. ¿Qué pasa? Que los promotores de la revocación ahora han denunciado a Consellería porque no están de acuerdo con la decisión tomada. Tenemos el juicio el próximo día 11 de noviembre y es un juicio muy importante para nosotros porque evidentemente quieren quitarse de en medio a los representantes del CGT porque no vamos al son que ellos marcan y porque hay ciertas cosas como ese convenio que no podemos dejarlas pasar porque atenta contra los derechos fundamentales de nuestros compañeros, de nuestros trabajadores. Fundamentalmente la política que utiliza la empresa es una política del terror y del miedo a que los trabajadores pierdan su trabajo o a que los servicios sean trasladados a otra plataforma. ¿Cómo se transmite ese miedo? ¿Cómo se divulga en todas esas noticias o todos esos argumentos a través de los mandos intermedios o a través de jefes? Vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por evitar que se firme ese convenio de empresa que va en detrimento de los derechos de los trabajadores y es totalmente lesivo para todos y no vamos a parar, no vamos a parar hasta que lo consigamos. Artículo 24. Correos está obligado a repartir cada día la correspondencia. De lunes a viernes. Correos incumple ley. Yo llevo por lo menos dos semanas que no he visto el cartero por allí. Regular. Veo que entran cada dos o tres días o cuatro días. La empresa, en vez de sentarse a negociar, lo que ha optado fue por empezar a tomar represalias contra el grupo de operadores. Yo fui la primera persona despedida y detrás mía han despedido siete personas más. Cañada del Aere. El barrio del Sipón. Los Valientes. Soy de San Roque. En Los Conejos. En la urbanización Alto Real. En Parque San Roque. Como podéis ver aquí, una pancarta de la localidad de Molina de Segura y el enunciado es por un reparto no discriminatorio, pero no solo eso. O sea, discriminación existe en esta localidad porque hay zonas que se reparten al día y otras que se reparten en dos, tres, cuatro y hasta cinco días. Correos está obligado por ley. Concretamente en su artículo 22 de la ley postal dice, que es bien sencillo, que Correos debe adaptarse a las necesidades de los usuarios. Debe regirse por los principios de equidad y no discriminación. Artículo 22. Incumplido. ¿Qué tal se presta el servicio en el barrio del Carmen? Muy mal. Muy mal. ¿Cada cuántos días más o menos pasa el cartero? Pues yo llevo por lo menos dos semanas que no he visto el cartero por allí. Regular. Veo que entran cada dos o tres días o cuatro días. Pues yo algunas veces tengo que repartir, me dejan en el buzón un montón de cartas y yo las tengo que repartir por la calle. Si quitamos los carteros, ¿cuándo van a llegar los carteros rellenados? Servicio Público. Artículo 24. Correos está obligado a repartir cada día la correspondencia, de lunes a viernes. Correos incumple ley, ya que lo hace cada dos, cada tres, cada cuatro, cada cinco días. Dependiendo de si hay cartero o no en esa zona, si contrata o no contrata. Correos nos dijeron que ellos no celaban las manos, que la notificación tenía que haber llegado. Hacienda dice que notificó, Correos que no estaba, al final se perdió la notificación en Correos y hemos tenido que pagar la multa hacienda directamente. Hace unos meses con una carta que tenía que llegar de la agencia tributaria a casa, se retrasó de plazo y tuvimos incidencias, que luego tuvimos que ponernos en contacto con un abogado. Pues nosotros ya hemos tomado la decisión de ir dos veces a la semana por el correo y cuando hemos llegado allí, allí estaba el aviso que nos tenían que haber dejado en el buzón. Y entonces, pues bueno, ya que nos dan el aviso, nos dan la notificación, pero si no, pues no nos hubiéramos enterado. Pero en cambio, Correos tiene 193 millones de beneficios en el año 2014, de euros, a costa de, pues del servicio público que se presta en esta localidad y en otras tantas. Pero hoy hablamos de Molina de Segura. Mi caso particular es que yo vivo en La Espada, que es una pedanía del Fenazar, pero de Cienta Molina, y no me llega el correo, no me llega el correo casi nunca. De hecho, yo ahora mismo voy a Correos a quejarme que me han mandado mi DNI, que me lo dejé en mi casa en vacaciones, y no me ha llegado de hace ya 15 días por certificado. Y ahora mismo iba yo a Correos a quejarme, de hecho, vamos. Vamos, la ley lo deja bien claro. Correos, cada día, ¿vale? Y la Directiva Europea también. Cada día se entrega la correspondencia. No debes discriminar a nadie, como lo estás haciendo aquí. Por lo tanto, la CGT no te lo va a permitir, o por lo menos va a intentar que no lo sigas haciendo. Vengo a verte, muchachos. Yo sé que cada día te vienen a recoger sobre la una, ¿vale? Y que el compañero o la compañera que viene te trata de muerte. ¿Tienes algo que decir al respecto? Exacto. Muy bien. Yo te voy a dejar una carta, ¿vale? Pero yo sé que tú la vas a recoger, que el que viene a buscarla se la va a llevar a la hora, pero el problema es que cuando llega la unidad de reparto, yo también sé que no hay carteros o carteras y que allí se me va a quedar dos o tres días y eso sí que me preocupa, porque es un certificado, ¿sabes? Oye, lo único que te pido es que cumplas la ley, nada más, ¿vale? Díselo a tu jefe de unidad, díselo a correos, que hay una ley que le obliga a hacer el reparto diario y que no debe discriminar a nadie. Venga, enróllate, que, en fin, que yo confío en ti. Ahí va. La segunda parte del plan está cerrada, bueno, casi cerrada. Hemos dejado la documentación que tocaba, que era que viesen los políticos de que correos es un infractor de la ley postal, bien, y de qué manera está repercutiendo en los ciudadanos que representan, las ciudadanas. Tenemos que ir los vecinos, todas las semanas, a la oficina de correos de Molina, a por nuestro correo. Y si no va en dos semanas, te devuelven el correo. Bueno, como no llega, pues lo que tienes que hacer es ir al correo y, por supuesto, si a lo mejor te han mandado alguna certificación o cualquier cosa que no sea multa, pues te la han devuelto o un seguro del coche o cualquier cosa, te lo devuelves, tienes que volver y para allá, para acá, para allá y para acá. A la vista está que batallamos por eso, porque seamos todos más o menos iguales. Según la ley, están obligados a llevarla a todas las casas, sea de donde sea y viva donde vives. Te hace sentir mal, ¿no?, porque todo el mundo tiene derecho a recibir su correspondencia al día, pero actualmente no hay la plantilla ni los medios necesarios para realizarlo así. Y como somos el último eslabón de la cadena, pues a nosotros van las quejas directamente, ¿no?, y eso te hace sentir, hombre, una cierta responsabilidad por el mal servicio. Que haya más contratación, que se contraten más carteros para que se reparta más la carga de trabajo y podamos llegar a que haya mejor servicio a la ciudadanía. La gente que tiene responsabilidad en correo o en los servicios públicos, pues que viera las cosas desde otro punto de vista y que intentara hacer algo por este oficio tan precioso, tan bonito, que todos lo amamos, todos los carteros. El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, la SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y Correos está dentro de esta sociedad. Hay un apartado que es el que determina, el que, bueno, nos deja claro la situación de Molina y de otras localidades y provincias. Que uno de los ajustes que tiene contemplado esta sociedad es la reducción de plantilla en 7.000 trabajadores. ¿Vale? 7.000 trabajadores. Por ese motivo, el reparto es imposible llevarlo a cabo. Desde CGT, lo que no podemos permitir es que un servicio público que es del pueblo, porque unos gestores intenten o quieran o deseen privatizarlo y obtener beneficios, que no sea a costa de Ciudadanos y tal y como lo están haciendo. La gente debe saber que de 193 millones de beneficios que ha obtenido Correos, unos 120 millones aproximadamente, es debido a la eliminación de puestos de trabajo. ¿Que vamos a hacer lo imposible desde CGT porque consideramos que es un abuso, ¿vale? Y un menosprecio hacia el ciudadano y la ciudadana? Por supuesto. Que esta campaña se va a extender porque es lo que toca hoy, claro. Y porque CGT, si algo tiene, es que no se compromete ni pacta con ningún tipo de poder, compromisos que repercutan sobre un obrero, sobre un ciudadano, sobre una ciudadana. Por lo tanto, tenemos la obligación como organización sindical de defender un derecho que es nuestro. Yo llevo 18 años trabajando en el Servicio Provincial del CGT. Llevo 25 años en la empresa, soy miembro del comité. Compañeros como yo, que llevamos trabajando 11, 10 años de manera eventual, mes a mes. Como estábamos en qué situación estábamos, de acoso, de explotación laboral. Después de 10 años, siendo siempre una de las mejores valoradas en la empresa, siempre de las primeras. Hay nueve despedidos. Hay ocho despedidos en Málaga y uno en Cádiz. Como represalia hacia nuestros actos sindicalistas, pues me despiden a mí. Dos días sin empleo y sueldo. Una sanción grave y un día sin empleo y sueldo. Trabajadores que tienen claro que la lucha es el único camino. Trabajadores que tienen claro que la lucha es el único camino. Trabajadores que tienen claro que la lucha es el único camino. Empezamos hace ya casi siete meses en diferentes actos reivindicativos y manifestándonos por la situación de precariedad laboral que venimos sufriendo. Estamos en un servicio de urgencia donde no se puede trabajar, aparte del estrés que de por sí trae el servicio, con una situación que además de una precariedad laboral es un acoso laboral al que nos tienen sometidos los operadores. Entonces son situaciones inhumanas a la hora de trabajar y de poder enfrentarte a la urgencia. Como decidimos manifestarnos y parar y decir basta ya, la empresa en vez de sentarse a negociar lo que optó fue por empezar a tomar represalias contra el grupo de operadores. Yo fui la primera persona despedida y detrás mía han despedido siete personas más. Somos ya ocho en las despedidas en Málaga y una compañera en Cádiz. Los trabajadores 112 en Cádiz, al igual que el resto de provincias de Andalucía, tanto regionales como centros secundarios, hemos tomado la determinación de, bueno, en este caso nada más que en Cádiz, de denunciar una serie de acuerdos que se tuvieron lugar el año pasado, con lo cual se veían mermadas nuestras condiciones laborales de forma totalmente dáctica, cuando además la Junta de Andalucía subroga la contratación con este tipo de empresas, en este caso tiene el monopolio y la Unión Emergencias, con la condición de que sea en las mismas condiciones laborales que manteníamos antaño. Días después, pues viene una aplicación de artículo 41, en el cual nos vemos totalmente vendidos por los sindicatos mayoritarios, que son comisiones obreras y UBT, y quedó sellado un acuerdo en contra de la opinión de toda la plantilla del 112 de Cádiz. Los últimos cuatro años es cuando hemos notado, o notado y que estamos recibiendo acoso en los turnos, por ejemplo, trabajando en un servicio de emergencia como estamos, son insostenibles, no hay descansos. Presionan a los compañeros para que no puedan hacer cambios de turno, que nosotros conciliamos nuestra vida laboral haciendo cambios de turno, entonces, prohíben los cambios de turno, siguen contratando a personal a pesar de que estamos en huelga. Estamos siendo en todo momento hostigados por la empresa, tenemos imposiciones tanto de turno, tanto de vacaciones, todo es incumplimiento del convenio que entendemos que no nos corresponde, pero por suerte o por desgracia, el que tenemos en vigor, el de telemarketing, pero incluso el convenio que tenemos se incumple. Estamos esperando a ver si de una vez por todas sale, la Junta quiere que salga a la luz ya y que se nos reconozca profesionalmente, porque no, claro, ya todo lo que es nuestro servicio no tiene nada que ver con telemarketing. He recibido una sanción grave. Fui sancionada por una sanción grave y un día sin empleo y sueldo. He sido sancionado dos veces por la empresa. Soy miembro del comité de empresa y fui despedida el 17 de agosto. Como represalia hacia nuestros actos sindicalistas, pues me despiden a mí. Hoy hemos llegado al Parlamento, un paso más, agradecemos al Grupo Parlamentario de Podemos las preguntas que ha formulado a la consejería, que los ha puesto en un brete, desde luego no es soportable para el edario público, para los impuestos de andaluces y andaluzas, que empresas que sin exponer absolutamente nada se estén llevando el dinero público y que además eso sea mucho más costoso para los impuestos de los andaluces y andaluzas que si se desarrolla el trabajo con empleo público. Eso ha quedado en evidencia. Somos optimistas en que la resolución del conflicto se acerca y que ni siquiera la represión que se ha instalado en la empresa Illunion del Grupo 11 sobre las plantillas que están reivindicando sus derechos a voz en grito y sin máscara ninguna, sino diciendo ya no aguantamos más, esto es insostenible, pues entendemos que las compañeras deben ser readmitidas, que se deben cumplir los mínimos legales establecidos en las normas laborales actualmente y que por supuesto este servicio debe ser público porque así debe ser, no podemos estar dando dinero gratuitamente de nuestros impuestos a empresas que están demostrando que son absolutamente piratas. Por mucho que quieran vendernos el famoso cuponcito de la ONCE y la labor social que tiene, aquí están demostrando justamente lo contrario. El coste para los ciudadanos sería mucho más reducido y la gestión sería mucho más útil para el servicio que, bueno, estamos hablando de urgencias sanitarias, si desde luego ellas entrarán a formar parte de la plantilla de EPEX que no es externalizada, donde el beneficio de la empresa es un beneficio importante y se hace a costa del servicio y de los derechos de los trabajadores. Lo más importante es que el propio colectivo redacte su proposición no de ley y la suma en el conjunto de grupos. No sea incluso Podemos, que no aparezca como una iniciativa de Podemos, porque además no sería justo con quien hagan encabezado esta lucha, que es el propio colectivo de trabajadores. Nosotros llevamos la voz, pero también se la ofrecemos al resto de grupos parlamentarios. Y yo creo que, haciéndolo así, al PSOE le va a ser muy complicado quedarse en minoría. Creo que se va a tener que apuntar al carro, aunque le cueste un poco, de resolver el conflicto, pues de manera que se preserven los derechos democráticos, sociales y laborales de la plantilla y el servicio, que también está ello en juego. Cuando no callamos, digamos que el premio es sanción y despliegue. Y esto tiene que cambiar, que no puede haber trabajadores provocados de esta manera. Dentro o fuera vamos a seguir luchando por nuestros derechos. ¡Gracias!